Tengo un problema muy grande y no sé si lo voy a poder remediar Algo que me quita el sueño es bastante putada, un asunto fatal Será que no soy normal, pero es que tengo un imán Solo me gustan los tipos más malos, macarras, malandros, escasa moral La leyenda del delito, cuanto más peligroso más rico El terror de los padres y madres con hijas decentes que hay en el distrito Al diablo la normalidad, el riesgo me gusta muchísimo más Yo quiero un novio rapero, grosero y chulo que vaya a toda velocidad La verdad, me encanta su forma de hablar Su aspecto de sucio vikingo, que a tu abuela le haría temblar Y si le llevo a cenar, a una reunión familiar Mis viejos le miran, se miran, me miran, sonríen, tosen y empiezan a sudar Cuéntanos hija hasta que se dediquen, que emplea su tiempo este humilde chaval A ti no te parece que es un poco raro y las fachas que lleva son de criminal Vete al carajo papá, no tienes ni idea de lo que me va Yo quiero un novio motero con chupa de cuero y mucha personalidad Y es que dime que voy a hacerle si Mr. Delincuente me parece tan delicioso Él es único y diferente y mucho más decente que tanta gente que sigue en la corriente En la calle nos miran fatal, si en vez de ir a un bar se me ocurre ir a algún sitio fino con él y su facha habitual Esa pobre ha de estar engañada, será que la tendrá secuestrada Si no dime cómo con ese maromo anda una chica tan mona y tan aseada Amigos matones, que asustan a toda la raza Puros bonachones, no lastiman a una cucaracha Ay que asco me dan, las gallinas cacareando sin parar Me alegro de que tengan miedo a mi novio tatuado hasta el carnet de identidad Que obsesión con dar sermón, tu opinión no tiene cabida aquí Tu intuición tiene razón, corazón me la paso cabrón por ahí Me ves cara de que me importe que dirán Por mi los demás se pueden ir a rezar Me importa un comino, quedar con tu primo No entra en mis planes, ya déjame en par Es tan aburrido escucharles decir Me pitan los oídos cuando hablan de mi Yo escojo a quien cojo, te enojo, pendejo Que me valen madre todos sus consejos Pero reconozco, ya viene de lejos Es tan divertido dejarles perplejos Con este novio tan fiero que es un caballero Aunque parezca el mismo Satán Es que dime que voy a hacerle Si mi es que es delincuente Me parece tan delicioso Él es único y diferente Y mucho más decente Que tanta gente Que sigue en la corriente Es que dime que voy a hacerle Si mi es que es delincuente Me parece tan delicioso Él es único y diferente Y mucho más decente Que tanta gente Que sigue en la corriente Tipos respetables Serios y correctos Repeinados, impecables Totalmente perfectos Abogados, arquitectos Con polo y chalecchio Te regalo a todos esos Me da grima imaginar La cita con ese pieza En el carro David Dieta Scott en su camiseta Tanto perfume que apesta Fliparás con esta fiesta El DJ es mi colega No quiero un novio sin ceso Un idiota, un obseso Que ama salir a pachá Si me preguntan a quién Ni con un palo toqué Lo tengo claro, lo sé A quien desprecio también No mola nada ese wey Que es nenaza sin ser gay Y odio a los tipos de oricas Caguetas maricas Que huevos no saben poner Total, la cosa está bastante mal El mundo está lleno de gente con doble moral Conozco tíos que a las chicas les gusta tratar Como criaturas indefensas a las que cuidar Y te lo digo nena por experiencia Huye cuando te hablen con condescendencia Y búscate un novio sincero Un leal compañero que te trate como un igual Y es que dime que voy a hacerle Si mister delincuente Me parece tan delicioso Él es único y diferente Y mucho más decente Que tanta gente Que sigue en la corriente Es que dime que voy a hacerle Si mister delincuente Me parece tan delicioso Él es único y diferente Y mucho más decente Que tanta gente Que sigue en la corriente Y mucho más decente Y mucho más decente Que tanto el amor Y mucho más decente Gracias.